que va a estar a cargo del doctor Ignacio Manuel Vázquez Rojas quien es biólogo interesado de aquí de la Facultad de Ciencias donde también desarrolló sus estudios de maestría y de doctorado y él es también un profesor de tiempo completo en el Laboratorio de Acarología en Ita-Hofman y bueno, pues ha impartido a lo largo de casi ya 30 años cursos en la Facultad de Ciencias sobre Biología de Animales y bueno, sus líneas de investigación que ha desarrollado son clínicas de ver con la biología comparada de glicerados, de arácnidos y de ácaros y bueno, ha desarrollado y participado en diferentes proyectos como de los arácnidos de México, su distribución y diversidad y bueno, ha efectuado desde diferentes estancias y ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales y dirigido también en diferentes tesis de doctorado Ignacio entonces bueno, sin más, el preámbulo le damos la palabra al doctor para que nos desee su conferencia Gracias, muy amables Me voy a permitir leer algunos fragmentos pero es en alguna parte de la presentación lo que requiere digamos de explicaciones les explicaré la diapositiva La historia de los pueblos prehispánicos en cuanto a cultura, religión y mitos es muy complicada abundan las leyendas, supersticiones y simbolismos que con frecuencia son difíciles de interpretar como en otras culturas fue la fuerza de la naturaleza lo que los inspiró para crear muchas ideas y conceptos a veces fantásticos que formaban el conocimiento empírico de los individuos su filosofía ha sido estudiada e interpretada por numerosos antropólogos, etnólogos, estalladores entre otros parte de lo que aquí veremos se debe a la recopilación de la doctora Anita Hoffman una aficionada a la antropología como ella misma se declaró quien reunió muchos datos que tienen que ver con todos los aspectos relacionados con los antropólogos entre ellos zoología, antropología, medicina y otros y la forma en que todos los antiguos mexicanos conocían y manejaban de todo esto bueno, para ubicar así rápidamente de qué estamos hablando estamos hablando de antropólogos que es un pilum dentro de los invertebrados quencerados, menos formados dentro de quenceros están menos formados y alacnidos y de, en particular, bueno, en este caso de las arañas respecto a los quencerados y sus parientes bueno, no vamos a hablar de estos de los mandibulados solamente de los arágridos es para tenerlos exactamente ubicados para sí bueno, si hablamos de los arágridos vamos a considerar actualmente conocemos por lo menos 10 grupos diferentes entre ellos supiliones estisóvidos rotígidos arañas sonrífugos ¿qué sí? escorpiones partígados sucilúridos son escorpiones y antropígidos sin embargo mucha limitante digamos para los antropólogos mexicanos era que no todos los animales eran visibles ni interactuaban directamente con ellos solamente hay dos dos grupos entre ellos que serían los alacranes y las arañas y a veces también estos otros dos que bueno en vez de para este los antropígidos y otros grupos de animales grandes con los cuales realmente interactuaban ¿qué sí? el primero de ellos es los los alacranes fueron animales muy temidos por todas las tribus los zapotecos los consideraban mensajeros del diablo que se aparecían en las casas para espiar lo que se hacía o se decía ahí también era uno de los símbolos del fuego es por eso que acompañaban al dios de este elemento el símbolo del fuego con esta representado por el aguijón del lacrán escribiendo es decir a veces nada más utilizaban el aguijón del lacrán como símbolo del fuego de hecho cuando se quería representar por ejemplo se dice que bueno en los códices dice que se puede observar que cuando se hablaba de agua agua caliente ponían el símbolo del agua y ponían el tenso del lacrán junto para indicar que el agua estaba caliente en el códice vaticano se observa a un alacrán pues en este caso esta es solamente la extracción de la figura se observa un alacrán sostenido entre las pinzas de sus tonipartos un hueso con una hilera de dientes lo que simbolizaba una sensación de ardor y picor muy intensa así la sensación de dolor del aplicador alacrán también se relacionaba con otros sentimientos como la mortificación el autosacrificio y la penitencia en el caso de por ejemplo en el código de seborge aparece este alacrán junto con el sepulcro de una persona algunas veces se asociaba también al alacrán como un animal del inframundo frecuentemente o se le consideraba como un guardián esto lo han comparado digamos con este el guardián que simbolizan los egipcios de manera similar en la cultura maya era el dios negro del cacao y por extensión de los mercaderes es decir los que vendían y hacía utilizaban la moneda del cacao como moneda tanto el dios como los demás dioses negros llevaban con frecuencia en sus atueltos cordas de alacrán como símbolos de penitencia bueno respecto a lo que se ha recopilado de códices obviamente bueno no obviamente desgraciadamente no se cuenta con muchas imágenes referentes a estos animales en los códices sin embargo si se sabe acerca de los nombres y de lo que significaba este tipo de animales para los antiguos mexicanos en el caso de los vinagrillos es un arácnido que supuestamente es muy peligroso hasta actualmente muchas comunidades se los consideran muy peligrosos los asocian mucho con los alacranes sin embargo se trata de un animal que es realmente no es venenoso tiene una defensa de un ácido secretado por las drogas sanales pero lo único que produce es digamos una distracción para poder escapar una distracción de sus depredadores para poder escapar y evitarse comido el náhuatl es which column que significa alacrán con espina por el hecho de que tiene un flagelo una estructura larga un flagelo que al parecer lo consideran como un espino la acción en el caso de los anglipígidos se conocen en muchas partes de México como anglipígidos o tendrapos es del orden anglipígido y también en el caso de los anglipígidos o vinagrillos en el anterior que vimos en maya ambos se les conocía como sintún para los oprisiones nosotros tenemos tres nombres que se consideran bueno también perdón la anterior por favor también a estos animales hasta incluso recientemente se les consideraba como muy muy peligrosos como muy venenosos se encuentran entre las cortezas de los árboles de las piedras también en las cuevas que también es un un sitio muy significativo para muchos de los antiguos mexicanos utilizaban o quizás sigan utilizando en las cuevas como recintos sagrados como recintos para hacer ritos y demás era muy significativo también la presencia de estos animales en esos lugares sin embargo no se trata de animales peligrosos nunca tuvieron ninguna interacción grave digamos con ellos simplemente los conocían y los reconocían también en estos sitios entre las cuevas también en el caso de los oprisiones tenemos tres acepciones tres nombres para lo mismo como sucede actualmente muchas oprisiones son confundidos con arañas con arañas de patos largas por lo tanto también en aquellas épocas también se les conocía con diferentes nombres al mismo tipo de animal tenemos tenemos tres en las toca capix y araña casera porque generalmente se pueden encontrar alrededor de las casas tangra como araña zancuda por el hecho de tener patos largas tindiati como araña de patos largas también pero son de esa diferente lengua bueno esto es referente digamos a los arañas o a los arañas en general ya refiriéndonos específicamente a las arañas bueno como ustedes ven ahí el nombre es tocati quiere decir bueno que es araña maya y en perdón en agua en verdad tocati es el nombre de agua las arañas no solo representaban la oscuridad como símbolo de mixtal tributi sino que reforzaban la idea de poder y fortaleza en ciertas ligadas mixtlantekutli es el dios de los muertos y como referencia aunque aquí no aparece muy gráficamente tiene a los animales vinculados a la araña y al tecolor así por ejemplo en el caso de los códices aquí tenemos aquí tenemos una representación también tenía otras propiedades en agua significa devoradora de la mugri es por eso que se le invocaba cuando se buscaba limpiar alguna culpa alguna cosa fue adorada por huastecos olmecas cuestecos y cuestecos y cuestecas así mismo como con los estecas una ampliación de la de la araña así bueno bueno por otro lado en el caso de la araña especialmente su tela de la araña representaba en otra concepción de la araña se ve a Xochiquetsa la diosa de la tierra que se personifica a la belleza y al amor patrono de los caseros domésticos se le ve acompañada de una araña pues se consideraba como la que inventó el el arte del hilado en este cuadro en este que estamos viendo ahorita en el coercio orgánico se le ve frente a Tezcatifoca en este caso está como Nahual y vestido con una un vestido de un traje manchado presidiendo el acto carnal se hace referencia al arte del hilado en este caso con las mallas con una malla amplificada de la red lo alto adecuado a las alayas desde luego en este sentido se les considera desde aquella época como las ligeras y ligeras del mundo así vamos a ver más adelante como había diferentes representaciones de estas arañas que incluso se comparaban con otros animales con otros antrópodos dentro de las mismas representaciones de los coerces bueno la araña especialmente la de la araña representaba la placenta en otros contextos y en otros coerces representaban la placenta Vichén una diosa maya también del facto lo anterior proviene de la creencia de que la araña crea el hilo de la vida uniendo a toda la humanidad a través de este cordón umbilical algunas de las arañas de los mayas estaban relacionadas directamente con el tejido y la hechicería otra acepción otra concepción de la misma diosa Vichén es que bueno aparte de estas son representaciones muy modernas de la diosa Vichén era que también era la proveedora del agua para toda la humanidad entonces aquí por eso aparece también con una vasija dentro del agua para todos los humanos los mayas distinguían varios tipos de arañas vamos a ver que no solo los mayas en general todos los antiguos mexicanos conocían varios tipos de arañas a los cuales les pusieron nombres y en particular en este caso en el caso de los mayas las relacionaban directamente con el arte del tejido y la hechicería bueno varios de los ejemplos vamos a mostrar algunos ejemplos hay seguramente más y desgraciadamente no tengo imágenes de los códices respecto a algunas de ellas pero bueno vamos a verlo cuando existe en los ejemplares actuales digamos se conocía con diferentes nombres a las arañas dependiendo de la situación en la que se encontraban estas arañas a esta a Tocatul se le conocía como araña cerca del agua y respecto a los conocimientos digamos recientes se trata de un elucard que me gusta de la familia de la Tocatul y precisamente los aquí los mexicanos eran muy observadores esta araña generalmente se encuentra cerca del agua hecatocatul se llama araña de viento por lo que significa araña de viento y probablemente corresponde a hidroescorna guapacensis porque son arañas que tienen una telaraña muy muy grande y entre espacios muy abiertos y al parecer se encuentra sostenida en el aire una araña en el viento otra acepción de lo mismo sería el oseltocatul que es araña de ocelote o araña ocelote que se trata de la puede tratarse de la misma especie otra araña es la huizcocatul que quiere decir araña con espinas simplemente por la descripción no se podría saber si se trata de una gasteracanta o de una microténea puede ser cualquiera de las dos porque las dos tienen espinas otra más sería tehuantocatul o tehuanizocatul que es en general araña de la lisa y puede ser cualquiera de la familia terilde puede ser esta puede ser cualquier otra araña de la familia terilde otra más sería la soltocatul que sería araña de la basura o araña del esquermo probablemente una saltícipe aunque dependiendo de la situación en que se observa la toxina hay otro nombre más que sería la tocamar sacuali que sería araña que hace rascar la mano también en este sentido también se nota pues la observación que tenían los antiguos mexicanos respecto a todos los animales y que es la consecuencia de su interacción con ellos probablemente se trata de una de otras series es una de las arañas más tóxicas en México otra sería araña cubierta de rocío y probablemente se trata de una afonopelco porque cuando se encuentran estos animales en la naturaleza y son digamos en condiciones de humedad las gotas de rocío están sobre sus pelos entre sus pelos son arañas muy pequeñas las parándulas de la familia teraposil otro sería tlalhuebet tlalhuebet que sería tamborcillo o atabada de la tierra que es rachipel malki en este sentido también era mucha observación porque se sabe pues que estos arágrinos de estas parándulas dentro de sus nidos producen sonidos porque golpean en el suelo con el cuerpo o sea se balancean sobre las patas y golpean el suelo haciendo sonidos como si fuera un tamborcillo y finalmente llegamos a la que realmente tuvo una interacción muy fuerte con ellos que sería la texpanitópatu que es araña venenosa para ellos y particularmente la tzintatlauti que sería una araña negra con puntos rojos o la araña del trasero rojo o sea que hace referencia a una mancha que tiene una que sabemos ahora que es una lateral que tiene una mancha en la parte ventral del pistosoma en forma de redote de arena generalmente roja puede tener otras ornamentaciones otros colores tratándose del mismo género el género de la torre de la que sería esto la mancha pero también esta mancha puede ser parte del dorso del pistosoma se conoce mejor como araña capulina o brida negra respecto a esto bueno los médicos mexicanos aliviaban el dolor de la mordedura principalmente también con la misma bueno empaque con el mismo veneno que también extraían de las de las arañas exilio intentaban calmar el dolor succionando el veneno succionando la bueno dice picadura pero debe ser mordedura para remover el veneno así como sobarle bañando al paciente o sea tratando de aliviar las fiebres que ya se presentaba si el picado es decir el mordido tenía dificultades respiratorias le daban una vida alcohólica fermentada exuberada de la peca de mague llamada oxi que es el pulque pero en este caso particular de tratamiento sería un pulque fuerte llamado huizli no obstante que los aztecas tenían conciencia del peligro del daño también utilizaban el huizli como un huento externo es decir para tratamientos externos de diversas este heridas o dolencias incluso sobre todo cuando el veneno es utilizado para contrarrestar el dolor al respecto de estas interacciones de las arañas con los mexicanos también existía otro otro ser que es un poliócter que es un el pinagüistre que existía y en muchas interpretaciones bueno en algunas interpretaciones no quiero decir muchas en algunas interpretaciones se utiliza indíticamente para describir lo del pinagüistre a esta a esta imagen que debería corresponder más bien a una una esta es una imagen que aparece en el cohesivo florentino que se refiere al encuentro con el pinagüistre ¿por qué era tan 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 fuerte la interacción? porque cuando se encontraba con cierto tipo de escarabajos cierto tipo de insectos de este tipo se consideraba como de mal acuérdense que les decía yo que es mucho simbolismo muchas creencias y se creía que al encontrarse con este animal este significaba que iba a ser un mal digamos en la vida de la de la persona que se encontraba con él y además y sobre todo porque se le asociaba también con el espíritu guerrero de muchos de los mexicanos porque no los los cohesivos los escarabajos nunca bueno generalmente no huyen realmente cuando vuelan vuelan hacia hacia bueno se dice que volaron hacia la persona eso también les infligía un temor digamos a los mexicanos bueno también hay una referencia respecto a a las arañas en el cohesivo y quisiera yo leerles y vayan ustedes viendo la existencia de estos símbolos que se llaman de la araña con otra estructura bueno ¿cuánto tiene más la derecha abajo ¿esto? ¿arriba? ¿arriba? no ¿a la derecha? el último personal ¿ahí? se aparecen todas a ver siguen otra vez bueno aparecen las dos bueno les quiero leer esto para que digamos entendamos mejor la relación de estos símbolos esta simbología con respecto a lo que quiere decir todo en la página del no corresponde exactamente al no corresponde la lectura corresponde a un vino el dice como era costumbre entre los pueblos hispánicos todos al nacer tomaban un precalendario de acuerdo al día en que nacieron y más adelante según su carácter podían envirir uno más uno o más nubes la que sigue el padre de ocho venado el padre de ocho venado fue cinco en la gara también conocido como son de lluvia parece que su padre fue el primero que logró tener bajo un solo dominio la mixteca alta con pilantongo por capitán ¿la sigue? ¿otra vez? cinco legatos se casó por segunda vez en el año o sea ya se ha casado tenía un hijo se casó por segunda vez en el año diez casa más o menos en el mil sesenta y un día con once agua pájaro azul ¿la sigue? ¿otra vez? ¿otra? ¿otra vez? la segunda hija de cinco lagartos se llamó nueve monos nubes quetzal joya ella nació en el año trece pedepna en el mil sesenta y cuatro y se casó con ocho lagartos coñete sangriento del importante lugar de Manucra con una hija de nueve monos y ocho lagartos quien se llamó seis águilas tigres de la araña se casó ocho venado en el año dos casa o sea la utilización de estos símbolos relacionados con las telarañas se refiere a nombres a lugares ¿para los llamar los tigres? ¿por favor? se refieren también a lugares ¿no? ¿no? ¿sí? entonces están relacionados tanto a imágenes de animales como en este caso es un nombre de lugar que está relacionado con una general bueno les decía yo que hay varios dibujos que se han utilizado que al parecer se refieren a lo mismo pero quizás ya entrados más en cuestiones de análisis de los escólices puedan ser que se tracen de cosas diferentes sobre todo esto al parecer tiene una estructura muy diferente a la de los demás así así otros ejemplos digamos de lo mismo de la presencia de las arañas ¿me sigue? ¿cómo van a la otra? ¿sí? sería por ejemplo el cuece hermónico también en otros relatos ¿sí? ¿no parece? son las que vimos en la historia ¿sí? bueno y finalmente se conocen muchos bueno muchos nombres de la de la diferentes a los lugares dependiendo de la presencia de estos animales en esos lugares ¿sí? por ejemplo hay un se llama Polotlán entre arañas en el estado de Jalisco Polotenango que es un lugar en Guatemala también y Polotepec en Oaxaca Poloslipa en Guerrero Piscocotla o Piscocotla en Puebla y Puerado en Michoacán referente a la presencia de los alacranes ¿sí? y en el caso de las de las arañas hay un que se llama Tocan que es el lugar donde los mexican permanecieron cuatro años antes de llegar a Tenshua entre el 732 y el 737 y también Tocatlán que es un lugar entre arañas que unieron los señores y que entre arañas en el estado de Toscano gracias nos va a hacer gracias al doctor de Guásquez no sé si haya preguntas o comentarios a ver a ver ahí tenemos la sí este a usted a mí la percepción que me llega ahorita sí lo mencionó un poquito este al menos ahora sí que en el trabajo espiritual que yo hago yo percibo o capto precisamente a las arañas como una representación de Toscano es precisamente abarcando las dos partes el lado derecho es el lado material y el lado izquierdo es el lado espiritual y obviamente ya dependiendo de qué lado aparece uno ya capta el mensaje la otra representación que está aparecen los diferentes códices es precisamente o sea se refiere que el símbolo aparece o el lado izquierdo o el lado derecho sí sí dependiendo porque a veces incluso aquí por ejemplo en la guarrita lo voy a hacer como ahora indicando casi chiquitito o sea hay que también saber captar el momento luego a veces son escarabajos como por ejemplo unos negros con una raya de color rojo esa es otra de las representaciones de esta época entonces esa sería la manera en el momento actual de captar ese tipo de mensajes y sí también darles una connotación también más espiritual pero no sé o sea en la investigación de usted si 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 algunas de las comunidades le transmitieron este tipo de de mensaje cultural pues probablemente sí yo les bueno al principio comencé con que no es yo lo hice en la investigación en realidad en la investigación la hice la doctora estoy utilizando varios datos de ella probablemente sí se trató de eso una iniciativa y aparte de lo que mencionó perdón aparte de lo que mencionó hay algún de alguno de los insectos de las arañas alguna otra que tuviera tratamiento o sea que tuviera algún principio activo precisamente para usar en medicina solamente se menciona que se utilizaban extractos de arañas de 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 o también de los aceles pero no se sabe digamos bueno ahora hay unas mezclas que se utilizan no solo los extractos de los animales sino también de plantas de plantas que se utilizan para los mismos entre ellas bueno no recuerdo el nombre pero hay una planta bueno se le llama ahora la comita o el elicio de los dioses o los de que también combina plantas pero específicamente algún animal un comentario y una pregunta es muy curioso ver cómo el el observador es como el que la doctora investigó donde el detalle de las arañas es como mucho más preciso en cuanto al número de patas incluso cuando ponía las diferentes representaciones esta que tiene como dos son sus hileras ¿cierto? son sus hileras porque el robo floregrino aparte hasta con siete ocho patas muchas patas tienen hay casi todas para su y una pregunta pareciera bueno por la exposición que ya desde la antigüedad se reconocieron cuáles eran las especies que eran ciertamente venenosas ¿no? ¿qué es la percepción de esto que ha pasado de ese conocimiento que ya estaba ligado a la actualidad en donde la gente percibe incluso los propios estudiantes de biología con terror a las faldes y que todas se generan de no si todo eso no es cierto bueno yo lo que he visto cuando andoce en el campo es que incluso los bueno lo que a mí no me gusta es que los lugareños ya saben cuáles son las que son peligrosas y cuáles no pero las toman las chicas en su camino y las también no las consideran yo creo que sigue en el conocimiento de todos cuáles son las que deberían cuidarse y cuáles no las conocían muy bien sabían muy bien y qué hacer al menos quizás no salvaban la vida de una persona pero al menos aminoraban los dolores quizás quizás sea una adquirida nueva no sé puede ser sí que lo que no 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 es que le costó un poquito de trabajo vinculado un dibujo de una araña que se con el pinacate dice usted que mi familia es de colima allí en colima hay una de las arañas patonas que se llaman pinacates inclusive se juntan eso con las ases pases de pericuilamos con otras estudiantes también yo vi en guarnacara en guarnacara hay plagas de zapocas entonces hay unas plagas de garañas capulinas y la verdad no es nada que son muy poco agradecidos es muy que uno le pique una reta de eso si 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 o sea eso lo tratamos de enseñar a todos los amigos de que en realidad las arañas no por sí mismas no infringen algún ataque o daño sino que es por la interacción por los humanos si uno les baila es que les responde bien bueno si no hay algún otro comentario le damos muchas gracias gracias gracias